hola amiguitos y vetecitos como estan? bueno otra vez con ustedes antes que nada quiero comentarles que ya les habia dicho en otros videos que abri un correo postal y en la descripcion esta la direccion bueno como ustedes me habían pedido que abri un correo bueno la idea ahora es de que si ustedes el que guste no se enviarme cualquier cosita lo que sea si gustan desde luego lo que ustedes envien este yo voy a hacer video especialmente de lo que ustedes envien y mostrar mostrar lo que hayan ustedes este enviado y voy a hacer un video especial mostrando eso y diciendo nombrando la persona que lo envio ok no se si esten de acuerdo pero bueno de eso se trata de que pues en agradecimiento hacer un video con eso ok bueno eso es lo que les queria comentar y bueno y bueno hacer miren que tal les parece esto vamos probando mas dulces este se llama ollitas de tamarindo de tamarindo le vamos a quitar el papelito normalmente normalmente estas ollitas son de barro pero esta esta este plástico miren que rico es el tamarindo ahorita lo voy a probar no se si tenga chelito es plástico vamos a probar vamos a probar esta su cucharita pequeñita gustan vamos agarrar unas cucharaditas bueno una cucharada miren esta bien no lo puedo agarrar no ya agarre ya agarre ese tamarindo no 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 buenisimo esta un poco esta un poco acidito como aqui tengo otros dulces asi que no voy a comer mucho pero esta muy rico esta bonita la ollita no 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 ¡Gracias! Vamos a destaparlo A ver si se como... Esto es una paletita, miren Con polvito de chilito Este es el cas muecas Ya cuando se le acaba el chilito, la vuelve a meter ahí adentro Esta rico Miren otra vez Hace así para que le entre más chilito en polvo, miren Esta acidito Tiene chilito y limón Que ruido con mi estómago 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 Lo dejamos para el ratito Aquí ya guardé la ollita El Lucas Ahora tengo Otro parecido que se llama Pelón, pelo rico También es de tamarindo A ver este, déjame ver cómo va Este no sé cómo se hace Voy a ver si lo puedo abrir Si no, yo creo que no lo voy a enseñar Ahora ya podemos A ver Esto está acá Yo creo que le llaman pelo porque le quitan su sombrito Y luego Luego la pachurra aquí La pachurran de estos dos lados Aquí miren Aquí se apoya uno de acá y de este otro lado Así la pachurra hacia adentro Y ahí sale miren Por eso dice que es pelo rico Porque sale su pelito y está muy rico Ese está menos acidito pero también está rico Se ha sacado otro poquito Ahí está Rico, rico Por último Aquí tengo este Aquí tengo este Dice que se llama Dice que se llama banderitas Es de coco Tiene la bandera de México verde, blanco y rojo Vamos a cortar un pedacito Del rojo Del rojo Un pedazo chiquito Este es de coco Miren que rico Está bien rico Todos están ricos pero este me gustó más Silencio Silencio Estoy recargada así arriba del mueble Ya Ya Silencio ¡Suscríbete! Mi hollita Mi pelón Y mi Lucas Y este que me encantó más Bandiritas Y ahora, los saludos Le pongo mis lentes Lentes brillosos A ver como le hago, para que no se vea tanto Un poco de este lado Muchos saludos No se que dice Adrián Ataua Algo así Perdona amiguito Pero Yo Yo soy la que no lo escribí bien A Juan Bueno, le vamos a poner Juan A A Iván Prado Saludos A Diego Salamanca Muchos saludos Diego A Martín N A 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 cuando yo viaje es el primer lugar que yo voy a ir, ya lo tenía pensado ir a España pero bueno, lo tomaré en cuenta, saludos y gracias saludos a Esme Amador y a Diego Salamanca creo que ya yo lo había saludado pero no importa, está bien, saludos a Diego y a la que estoy muy apenada es con Juan, el apellido Atawa creo que dice ok, saludos otra vez a todos ustedes, bendiciones, pasenla bonito nos vemos en el próximo video, hasta pronto, adiós